Hola, soy Martin Yax, doctor en Climatología del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción e investigador del Centro del Clima y la Resilencia CR2. Desde estos espacios donde investigamos el clima, la variabilidad climática, el cambio climático, eventos extremos, cómo esto afecta a Chile, queremos invitarlos también para que participen el próximo martes 14 de enero en el Teatro del Bio Bio en el Congreso Futuro. Si te interesa esta temática, cómo afecta esto en la región del Bio Bio y, bueno, otros temas de contingencia, revisa congresofuturo.cl el programa y puedes también inscribirte y participar. ¡Los esperamos!